No sé lo que baila, es que a ver con nosotros En el sol, que sabes que somos los grandes Y en sus vidas, a ver con el aire No sé lo que baila, es que a ver con nosotros No sé lo que baila, es que a ver con nosotros No sé lo que baila, es que a ver con nosotros No sé lo que baila, es que a ver con nosotros No sé lo que baila